Hoy vamos a ver un experimento muy interesante, muy antiguo, tiene nombre de un griego que fue el que empezó a experimentar con todas estas dinámicas de fluidos y de presiones. Se llama fuente de Herón y vamos a conseguir hacer una fuente que va a tener un movimiento, va a echar un chorrito de agua, pero sin ningún motor mecánico ni nada. En realidad es un experimento de hidráulica y de presiones. Para ello vamos a necesitar una botella vacía a la que le hemos hecho dos agujeritos. Bueno, conmigo está hoy Gabriel, que va a ser el que me va a ayudar porque con dos manos no me da para hacer todo esto. Mira, vamos a empezar a pegarlo, vamos a poner una de las pajitas que vamos a utilizar, la vamos a meter por este agujerín que hemos hecho en esta botella y por uno de los dos que tenemos en la otra. Esta pajita de arriba no tiene que llegar arriba del todo, entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un puntito de soldadura. Procurando que quede absolutamente bien pegado para que no entre nada de aire. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, vamos a coger otra pajita y la vamos a poner en esta otra parte y la pegamos también. Muy bien. Y sobre ella vamos a encajarla en este cuenco que hemos conseguido de la parte debajo de una botella también. Ahora os explicaré cómo funciona todo este invento. De momento, ya veis, hemos puesto una que va desde esta botella hasta esta dentro de otra sin que llegue arriba y luego una que comunica esta botella con el cuenco de arriba. Bueno, pues ya únicamente nos queda el colocar esta otra pajita que nos va a coincidir desde el otro agujero que tenemos en la botella de abajo a el cuenco de arriba. Lo pegamos también y le damos también un puntito abajo para que lo pegamos. Eso es. Y vamos a poner, para terminar, lo que es el chorrito que va a ser el chorro de la fuente. Ahí está, muy bien. Bueno, ahora la vamos a preparar. Para ello vamos a llenar esta botella de agua, que la vamos a llenar de agua con colorante y vamos a ver su funcionamiento. Bueno, pues ahora vamos a pasar al modelo ya terminado. Bueno, ahora vamos a ver el modelo que os decía ya en funcionamiento. Hemos llenado la botella de arriba con agua con colorantes, colorante alimentario y para que esto funcione necesitamos echar agua en el cuenco de arriba. Ahora os explico por qué. Como veis, la conexión que teníamos lo que está haciendo es pasar abajo. Y aquí tenéis el chorro que está manando constantemente. No tiene ningún tipo de motor, simplemente por la fuerza hidráulica. En realidad lo que está ocurriendo es que el agua se traspasa a esta botella, el aire que hay aquí dentro, al haber agua, se va comprimiendo y el aire tiene que subir a la parte de arriba. Y es lo que impulsa el agua a través de este tubo que comunica esta botella con la de arriba. Sale por aquí, se vuelve a colar por el agujerito que tiene que es la que comunica con la botella de abajo. Bueno, como veis, no existe el movimiento continuo. En realidad lo que está ocurriendo es que el agua solamente baja desde aquí hasta aquí, pero por este juego de sifones hemos conseguido hacerla subir un poquito para que haga este juego de artificio. Un juego muy entretenido y sencillo. La Fuente de Herón. La Fuente de Herón.